Quiero presentar a ustedes a Sudacaya en el SACA El Diablo 2019. Bienvenidos muchachos, Guanaco hermano, un saludo para la gente, empecemos así la entrevista, un saludo para la gente que los escucha, que los quiere y que motiva que la banda siga para adelante. Bueno amigos que están conectados a Urban D Pro, somos Sudacaya, muy felices de estar aquí, sigan conectados gracias a toda la gente que nos ha seguido desde hace tiempo y a todos los nuevos fans que se suman y nada, pues de aquí Sacando El Diablo, teniendo una magnífica experiencia y súper felices de poder estar acá. Hablando del menos a más, ¿qué pueden notar en este SACA El Diablo que ha tenido una evolución, que ha cambiado? Bueno, cuando nosotros regresamos a tocar con Sudacaya después de habernos separado, fue nuestro primer show en SACA El Diablo, creo que fue también el primer SACA El Diablo que hubo, entonces nada, pues de ahí hasta hoy que tenemos, digamos, dos ediciones más, creo que ha crecido un montón, la gente que produce el festival, que organiza el festival, creo que la tiene bien clara y súper felices porque vemos un espacio muy chévere de comunión, donde se generan influencias, donde pasan muchas cosas, se generan relaciones, se conocen músicos, se conoce la gente, entonces nada, también los espacios, digamos, el backstage de artistas, todo el área de medios y todo como que es otra cosa, entonces yo creo que sí ha habido una evolución muy fuerte y si es que es así de la evolución en dos años apenas, no me imagino cómo será de aquí en seis años, siete años, siete años, imagínate mi cumpleaños número 40, ¿cómo se pondrá esto? Exacto, entonces yo siempre evoco porque, digamos, todas las personas que generan cultura, que hacen música, que hacen, digamos, este tipo de espacios para proyectar la música que está pasando acá, sigan creciendo, sigan manifestándose, que a todos mis amigos y toda la gente que está involucrada les vaya bien y que la escena ecuatoriana siga creciendo y que se vuelva a una talla mundial. Una pregunta un tanto personal pero con mucho respeto, he escuchado de algunas bandas, entre ellas en la rueda de prensa de Orizas, que hablan acerca de que las bandas míticas, las de culto de un país, en este caso estamos hablando de la suya, de Sudacaya, en algún momento los artistas, los integrantes tienen como un cansancio y se empieza a identificar con molestias entre el uno y el otro, ¿ha sucedido eso en la banda y cómo se puede superar, cómo se puede saltar ese tipo de procesos que me parece que de ley deben pasar? Yo les recomiendo separarse cinco años y volver. Esa es la receta, fin. No, yo creo que eso es normal en cualquier grupo humano. Sí, ¿no? Y en realidad en el arte me parece que incluso esa interacción caótica puede generar disputa y choque de criterios pero que en la música se traducen cosas increíbles porque del conflicto nacen las mejores obras en realidad. Entonces nosotros creo que hemos sido oportunos, también nos hemos sabido dar el espacio y creo que en este momento creativamente estamos fusionando al nivel del todo va bien que es como que solo nos vemos a la cara, nos pones una guitarra y hacemos una canción. Así entonces... Podríamos hablar de la última producción trabajada en la parte audiovisual con Nation Films, en este caso Bajo la Luna, lo armaron en grupo al guión técnico acerca de cómo querían que se maneje el arte del video, de quién fue la idea, cómo fue fluyendo, ¿no? Bueno, básicamente digamos el proceso creativo que hemos tenido en este último tiempo ha sido súper chévere porque, bueno, musicalmente nos reunimos con Guanaco en baños, él vive en baños, yo voy eventualmente pero lo tengo como un lugar mágico del Ecuador. Entonces, nada, pues nos reunimos ahí a componer los temas y es súper chistoso porque en cada reunión sale un tema, entonces en siete días hay siete temas, de esos temas escogimos tres y el primer single que decidimos lanzar fue Bajo la Luna. Igual, digamos la experiencia con el director y con la productora Nación Films, que es de una empresa ambateña. Claro que sí. De muy buena calidad. Igual, nos reunimos en baños con una pizza en medio, así a tripear. Una pequeña charla, así como... Una reunión creativa de, a ver, esta canción está así, cómo queremos representarlo de forma visual, ¿no? Entonces fue como que, a ver, como que uno lanzaba la idea de, a mí me gusta esta historia, como que de dos, como chicos que se vayan conociendo, que vayan descubriéndose, de ahí que hay una parte así más psicodélica, de ahí que... A partir de ahí bailando como que esta historia, ¿no? Exacto. Entonces fuimos así como botando ideas, fue una cosa súper orgánica, súper chévere, porque la verdad, creo que logramos plasmar bien en video lo que nosotros queríamos transmitir en la música, ¿no? Hermanos, un gusto compartir con ustedes Sudakaya en el Ente de Urban de Pro. Este es el cuartel del Hip Hop diferente. Estamos en el Sack el Diablo 2019, quinta edición, con estos capos. ¡Gracias!